Uno, dos, tres. Hacemos la cola. Miramos la película. Vamos a tequila. Compramos entradas. Y volteamos. Vamos al cine. Las tres. Y vemos la versión original. Sin subtítulos. Sentamos en butacas. En la prima fila. Fuimos al cine. Fuimos al cine. Vamos al museo. Vamos al museo. Caminamos al museo. Estatuas, cráneas y estatuas. Por artistas. Mi moral fue grande. ¿Qué obra fue? Al público lo encantó. Y aplaudió. Fuimos al cine. Fuimos al cine. Vamos al museo. Vamos al museo.